Oigan las masas No olvidemos los recorres Entrégueme el corazón Por doquiera que yo paso Mi mensaje es canción Alegría hacia la vida Majestosa devoción Estamos siempre unidos Vamos por amor No olvidemos los recorres No olvidemos la razón Mundia majestosa Mundia de hermandad Mundia majestosa En esta ciudad Mundia majestosa Mundia de hermandad Mundia majestosa En esta ciudad Mundia majestosa Mundia majestosa Mundia de hermandad Mundia majestosa En esta ciudad Mundia majestosa Mundia de hermandad Mundia majestosa Mundia majestosa En esta ciudad Mundia majestosa Mundia majestosa En esta ciudad Mundia majestosa Mundia majestosa Mundia majestosa En esta ciudad Mundia majestosa Mundia siempre saludable нормia frei Gracias por ver el video.